¡Hola! ¡Somos la Pandilla de la Selva! ¡Hola! ¿Tienes problemas? ¡Jala la palanca! Nos enviará una señal y estaremos allí en segundos. La Pandilla de la Selva al rescate La Batalla de las Hierbas Aromáticas ¡Me ganaste! Bien hecho, mi pequeño tigre. Estás mejorando cada vez más. Hola, Natasha. Ha pasado mucho tiempo. ¿Qué te trae por aquí? Mi nieto vino a pasar sus vacaciones conmigo. Junior, ven a saludar a la vecina de la abuela. ¡El famoso tigre de la Pandilla de la Selva! Tu abuelita habla de ti todo el tiempo. Mi nieto detuvo un tornado. Mi nieto golpeó a un grupo de elefantes. Estaba de vacaciones en un pueblo encantador dirigido por cuatro señoras. ¡Fue tan relajante! Realmente lo disfruté, pero no creo que te guste. ¿Y por qué no lo haría? Intentaba pensar qué podíamos hacer con Junior que pudiera ser interesante. Por favor, Natasha. Sabemos cómo son los tigres. Les gusta apagar volcanes, evitar terremotos y detener a los malos. Pero el pueblo del que estoy hablando es para gente común. Que les gusta la paz, la tranquilidad y la mermelada. Es para la gente que es... normal. No quiero molestar más, así que diviértanse. ¿Quién se cree que es exactamente? Encajaríamos perfectamente bien allí. Le mostraremos que somos normales. Vamos, pequeño tigre. Tendremos unas vacaciones normales y va a ser... normal. Hay alguien aquí, hay alguien aquí, hay alguien aquí. ¿Quién es? Hola. Mi nieto y yo queremos pasar unos días de vacaciones aquí. Oh, pero por supuesto. Este es un escondite tranquilo y sereno. El lugar perfecto para pasar un tiempo en familia. Vengan conmigo, les mostraré el lugar. Estas cuatro señoras y yo dirigimos esta aldea juntas. Y no se preocupen, la diversión también es parte de nuestra vida diaria. Tenemos una gran variedad de actividades para ofrecer. Bien, solo hay un pequeño detalle. Silencio y disciplina en todo momento son sagrados para nosotros. Por cada transgresión, el culpable recibirá una calcomanía. Si por cada desgracia alguien recibe cinco, entonces perderá todos sus privilegios y la sanación será terrible. Ah, el taller de té de hierbas. Síganme. Discúlpeme, ¿podría mostrarnos dónde podemos descansar un poco primero? Nos gustaría... Pero, ¡es hora del taller! No pueden perderse el primer día del taller de té de hierbas. Es bueno para la salud. Ahora, vamos, síganme. Para una buena infusión deben poner un poco de manzanilla en agua hirviendo, pero cuidado, es muy poderosa. Todo en la vida debe ser medido. Ahora les toca. No, no puede ser tan complicado. Ya sentimos el efecto de la manzanilla, ¿no es genial? ¿Qué? ¿Te accediste con la manzanilla? Sí, lo hiciste. Acércate más. Una calcomanía. Usar demasiada manzanilla puede poner a todos a dormir. Guayaba, guayaba. Una guayaba vieja. Una guayaba al día mantendría alejado al doctor. No puedo creerlo. No puede ser. Muy fuerte. Mereces una calcomanía. Téjer es el arte de la paciencia y la persistencia. ¡Eso vale una calcomanía! Lo más importante al hacer mermelada es prestar atención al tiempo de cocción. Creo que mi mermelada no está bien. Fabián, deja de jugar. Vengan todos. Soy Fabián. Estoy de vacaciones con mi abuelo. Lo removemos. No se pegarán. Hola, Junior. No te preocupes. Yo también cometo un montón de errores. Estas abuelas no son amables cuando no hacemos lo que dicen. Cuando sea mayor, haré lo que quiera. ¿Qué quieres hacer cuando crezcas? ¡Genial! ¡Qué buena idea, Tigre Guerrero! No puedo creer. Fabián, ¿qué dijimos sobre charlar durante el taller? Tienes cinco calcomanías, así que basta. Tendremos una larga discusión sobre tu comportamiento. Pero eso es todo por hoy. Ahora vuelvan con sus familias. Lo siento, Junior. Estas no son las vacaciones que soñé. Pensé que podríamos adaptarnos como todo el mundo. Adelante, Junior. Vamos a dormir. Tenemos un taller de bridge por la mañana. ¡Ayúdenme! Bien, bien, familia de tigres. Aún despiertos a estas horas, ya veo. Tenemos reglas aquí, queridos tigres. Y romperlas implica sanciones. Cuando es hora de dormir, dormimos. Pueden entenderlo. Estoy segura. Ahora, a dormir. Disculpe, señora. No está dando un buen ejemplo a su nieto. Tú no me asustas. Listo, te ganaste otra calcomanía. Te lo mereces. ¿Fabián? ¿De quién estás hablando? Nunca ha habido ningún Fabián aquí. No, Junior. No sospecharemos de la gente sin razón. Estamos de vacaciones. Intenta relajarte, mi pequeño tigre. Y ahora, a dormir. Esos tigres hacen preguntas. Debemos tener cuidado. Calma, amigos. A pesar de los tigres, no podemos olvidar nuestro objetivo. Extender nuestras costumbres por toda la selva. ¿Y a dónde van las malas semillas que no se adaptan a nuestra forma de vida? ¡Hasta ayer! ¡Hasta ayer! Junior, vuelve a la cama. No vayan mañana si se resisten nosotros. ¿Qué es eso? Muy bien, Junior. Pero atacaremos juntos a las tres. Uno, dos, tres. ¿Ah? ¿Dónde? ¿Dónde están? Mala en la costura. No puede preparar un té de hierbas y muchas otras cosas. Eres la peor abuela que hemos conocido. No hace falta coser para ser abuela. Es todo. Ese discurso tuyo vale una quinta calcomanía. Te la mereces. ¿Y a dónde van los que tienen cinco calcomanías? ¡Al taller! Nuestros pequeños tigres se despiertan. Al fin serán útiles. Pero, ¿dónde estamos? En el taller. Diría que tu estancia tomará un nuevo rumbo. ¿Usas esclavos para construir armas? ¿Quién crees que somos? Harán mermelada, glaseados y té de hierbas. Todos sabrán que no hay mejor manera de vivir que la nuestra, pacífica y razonable. Haremos una selva tranquila y normal. He conocido un buen número de villanos, pero esto es nuevo. Hola, Junior. ¿También te atraparon? Tenemos que trabajar para ellas aquí y hacer lo que quieran. Me dieron cinco calcomanías en la primera mañana. Eso fue un gran error. ¿Qué podemos hacer? No sabemos cómo escapar. Nosotros sí. ¿Y dónde está el pequeño tigre? No esperes que te ayude con eso. Admito que sabes mantener la mirada, pero muy pronto también te comportarás como el resto. ¿Pero qué es? Oigan, ¿qué está pasando aquí? Los tigres están sueltos. Es hora de cerrar el taller. Muy bien, cerraremos el taller. Adiós, Junior, y gracias. Estas no fueron las vacaciones que imaginé. ¿Volverás a pasar un tiempo conmigo algún día? Supongo que no fue tan malo para unas vacaciones de tigre. Todos se fueron. Todos se fueron. Los tigres están sueltos.